O sea, nada más velo cómo va de equipado el compañero Sí, sí, lo tenía toda la vida Pero yo vengo a Cubo, si no lo vengo, cierro mi canal, así lo digo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí con el señor, el señor Quesillo Man, aquí, el señor, el señor ¿Pero qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Cubito? Todo perfecto, todo correcto, aquí, en lo que tanto habían pedido, en lo que habían deseado los suscriptores El video más esperado del 2018, ¿eh? Así es Del 2018 2K18, compañero Seguiría siendo el más esperado, compañero Así es, compañero, así que, ¿qué te parece si empezamos con lo bueno? Con lo chido Aquí unas patrillas de Skywars ¿Con unos rusheos o con qué? Simón, 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 unos rusheos, igual me voy a morir Simón, Simón, Simón Pero, pero vamos a intentarlo, ¿no? Así que nada, chicos, vamos con la primera partida Y comencemos Con El video Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa En el mapa más rushe ¿Qué, qué mejor que empezar en este mapa, no, compañero? ¿Qué, qué mapa, eh? Así es, compañero De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho Mira, y hasta me dejé el kit del asha, compañero Aquí para andar rusheando ¿Y el kit del asha? Sí, sí, sí Es que tampoco ¿Vamos a rusher? Dice Cubo A ver, vamos a ir por el Por los compañeros de al lado Típico que te digo que vayamos Pero te quito todo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde te fuiste? Espérate, espérate Vamos, vamos Oye Oye, ¿me vas a dejar algo? ¿Qué onda? A ver, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón A ver, perdón Que no vuelva a pasar, por favor, ¿sí? A ver Por favor Toma el pantaloncitos Y vea ¿No tienes arco cubo? Porque ve ese como que está campeando, ¿eh? No, no, no Así es que te recomiendo que le des un flechaco ¿Dónde? Y le insertes en En todo el cuerpasazo Aquí arriba, bueno Había Ah, mira, mira Porque ya lo maté ¿Sabes, no? El globo que está flotando Madre mía, casi me tiran Oh my god ¿Está el cubo ahí arriba? Eh, ya me dijeron ¿Qué es eso? O sea, me dijeron en los comentarios Que es como que cosméticos de De Hypixel y yo así como que neta ¿Está shido? Sí, sí, sí Es que metieron nuevas cosas Metieron como tokens o cosas así Ajá Y pues, ay No te tire ese cubo Que nos va a tirar este Ajá Yo ni cuenta No sabía ni qué onda Pensaba que acá que era un bug o algo así No, ni yo O sea, de hecho El día que metieron las actualizaciones De los tokens y todo eso Yo todavía no me había dado cuenta Porque en la parte del De afuera aparece Y luego salen Las cosas aquí volando Los globos y eso Ajá Porque ya muchos tienen esos Esos globos Y estaría shido tener Porque hay uno que tiene De Rubik Y yo así como que ¡Oh my! ¡No! ¡No! ¿Cómo? Cuando llegaste, compañero Cuando veas el video Verás la razón de mi muerte, compañero Verás la razón de mi muerte Tienes Tienes esperanzas de ganar Solamente queda uno A tus espaldas, a tus espaldas Sí, sí, sí No, ya lo vi, ya lo vi Lo que quiero es huir Ok, ok Ya entendí, ya entendí A ver Es que tengo O sea, nada más velo Cómo va de equipado el compañero Sí, sí Pero yo Vengo a cubo Si no lo vengo Cierro mi canal Así lo digo Si no lo vengo Cierro mi canal Y ya dijo, compañero Aquí está grabado, eh Está grabadillo Sí No Y si mejor Y si mejor me lo regalas No Retiro lo dicho Ya casi fue el diamante Ok, ok Entiendo tu retirada Pero igual vas a tratar De hacer lo posible A ver Sí, sí Yo trataré de hacer Todo lo posible Para defender Mi canal Más que a cubo Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Porque Ah, maldito No, no es cierto No es cierto, cubito Obviamente te amo más a ti No se crea No, no Usábelo No, no Vamos, que podemos Que podemos No Lamento darles Las malas noticias Pero El día de hoy El canal Del señor Quecillo Ha sido borrado Les pido Un minuto De silencio Te dejaste ganar ¿Verdad? Te dejaste ganar Es una broma Es una broma Es una broma Te dejaste ganar Pues yo estaba de falta En la siguiente partida No sé Cómo Carajos Le hice Para no morirme A los 3 segundos ¿Sabes? Porque Antes estábamos Como que calentando Un poquito Y acá El que sigue Acá rusheando A todo mundo Matando 3 kills En En 5 segundos Y yo acá me muero Y Sí Y Y yo acá muriéndome En un puente ¿Sabes? Pues nada Aquí sobreviví El que sigue Ya se va al medio Aquí se nota La pobreza Ven cubo Ven cubo Tengo botones para ti O sea nada más Venga en el centro Ahí me tapé solo Espérate 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 Vamos calmando Ahí está Vamos No Pues me morí Ahí tú quedaste Que a mí me Me mataron Tú puedes cubo A mí también me mataron Rayos Creo que nos servimos Para esto Bueno yo creo que Nos servimos para esto Yo creo que Mejor vamos a jugar Un Guzior Daddy Aquí Tranquilo Vamos a Roblox Vamos a team en Roblox Ándale en Roblox Creo que ahí Vamos a armar De hecho Nomás una vez He jugado Roblox Y eso porque me lo pidió Un amigo acá Como que Juega Roblox Y yo ¿Qué es eso? Yo de hecho Nunca he jugado Roblox Nunca Ni se que no se descarga 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 No 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 A los dos A los dos nos tiraron De la misma manera ¿Sabes? Exactamente igual Se cae uno Y ahí voy yo de retrasado A caerme igual A caerte Pues como compañero Creo que el día de hoy El día de hoy En la partida de hoy En la partida de ahorita Típico que me equivoco como Pero bueno En la partida de ahorita Creo que vamos a ir Súper rápido Pero por los compañeros estos Yo normalmente aquí voy Por los compañeros Y pues Yo aquí lo que hace Es irme al del medio Pero te voy a seguir los pasos Del señor que se yo Porque aquí es el pro Ah mira Me hicieron aquí A huevo A huevo Ya me estoy volviendo pro Te doy unos pantaloncitos A ver por favor Para que veas Te quiero contagiar Un poquito lo Lo rusero Lo rusero No lo No lo No lo no Como en la partida anterior Lo crack Eso no Aunque también te lo contagia ¿Verdad? Pero no importa Eso lo tengo por defecto Yo voy a ir hacia la parte Del centro A ver El centro aquí está Compañeros Y pues Si les está gustando Esto lo que viene siendo La La El video cooperativo Pues pueden dejar su like Compañeros Estaría bastante bien Que lo apoyen Este tipo de videos Que ya que nos dan Como que Razones Para grabar más videos De este estilo Espérate Espérate Que me van a matar Con el arco Ahí está Cuidado ¿Dónde estás? Mira Te dejé Ah no No te dejé nada Pero toma Estoy en protección Cuatro Estoy en tu corazón Por eso Pero bueno Compañero Yo digo Que vayamos Por los compañeros Porque creo que están Campeando un poco Si yo creo que O sea no están Campeando un poco Están campeando Muchote Así es que No sé si ir por ellos Así No No En la espalda Hay uno Acá atrás Otras 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 Uy A ver Ahí está uno Otro No cubo Acá A correr A correr O sea Espejo que la partida No estaba No estaba Y ahorita ya se pone Todo Sí acá me dio Medio partida En nuestro En nuestras espaldas ¿Sabes? Aquí está Ahí está Ahí está Ya Se controló Controlamos la situación Ya controlamos Toda la situación Aquí No Este pesado Con la cañita Compa No 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 Que me tiran Pues me tiraron Me tiraron Venganza 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 Y encima viene otro A ver A ver Dónde 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 están Las que faltan Cubo esta la ganamos Aunque sea tú Desde el cielo Me estás echando Porras Compañero Lo mandaste A su casa Oh victoria GG compañeros Por GG Y ese se llama Roblox ¿Qué? El que salió en el top Se llamaba Roblox ¿Neta? Roblox Ah WTF Ah si es cierto WTF Madre mía Que estamos En el mapa Bueno es que este mapa No tiene nada especial Como para decir algo Acashido Pero es que estás conmigo Y eso lo hace especial Como que comienzo ¿no? Eso lo hace especial Eso lo Oh Aquí Ando de A mí me gusta mucho ¿A ti no te gusta Cubo? No a mí sí Sí está chido Está Está con ganas Si me pudiera casar Con un mapa Creo que me casaría Con este Cubo O sea Ago quiero que Que se me enseñe un poquito Pero con este Con este sí La verdad es que sí me casaría Porque está OP O sea O sea me gusta demasiado Lo que no me gusta Es gente como esta Que se la pasa campeando Pero bueno Vente Cubito O sea O sea Me cambia Por un mapa ¿Escucharon? ¿Escucharon? Me cambia por un mapa A ver Me cambia por un mapa A ver Vente por atrás Por atrás nos llegó uno A ver si el mapa Te da el cariño Que yo te doy A ver A ver Y luego preguntas ¿Por qué? ¿Por qué te caemos por un mapa? No manches Recteada que le diste No manches Estabas muerto Y le diste una recteada EGG10 Easy peasy Lemon crazy Easy Es que te digo Tú me estás dando las fuerzas Sí Yo te doy las fuerzas Tú me estás dando las fuerzas Compañero Cubito De hecho Ahorita mismo No se está viendo Pero tengo las manos hacia arriba Sí Claro Vale Vale A ver Mira ¿Ves esa esfera que está ahí arriba? Sí Es el sol La Genkidama Ah Sí, sí, sí Es la Genkidama No es el sol La Genkidama Sí, sí Es que se está juntando los poderes Para que puedas ganar compañero Mira Es que revienta todo mundo Este chico de aquí Revienta que da gusto Yo lo hago por Lo hago por ti Cubito Sí Es que si no estoy yo No es pro No Eso Eso que quede claro Es que tienes que estar en el cielo Para poder Para que se me den Para que me des fuerzas Sí, sí, sí Porque aquí Aquí al lado como que Como que no Como que te quieres aprovechar Y no me das las Las fuerzas necesarias Cubito Tú nada más dime hacia dónde voy Cubo Porque a la izquierda Es el chico de ahí Sí, sí Míralo 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 Es que mira O sea Ni siquiera tiene una oportunidad contra ti Mira Pum Lo mató Ya quisiera yo Ya quisiera yo ser así No manches Por favor No, en realidad no sé dónde está Mira, ya ves Ahí como que hay algo ¿Para dónde se fue? Es que no puedo expectearlo Está re loco el vato Ah, ya Como que está en esa cápsula De Sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Pero estaba nada más con pantalones O sea, estaba desnudo el compañero Estaba No, y el otro Ah, está aquí ¿What? El team completo No lo había visto yo, compañero GG, compañeros GG Estamos de vuelta en la última partida O sea Última partida A ponernos las pilas, cubito Y a sobrevivir, más que nada Déjame ponernos Mira que en esta partida Ganáramos los dos, eh A ver, aquí en este cofre Vienen unas pilas Mira, aquí están Aquí están Déjame me las pongo ¡Ay, ay, ay, ay! Híjole, híjole Ya, ya, ya Aquí voy a reventar a medio mundo Mira, mira Un fast aquí Híjole ¿Viste ese fast? Dio pena Dio pena, pero Lo malo es que yo voy En pelotillas, eh Así es que no sé qué voy a hacer ¿No agarraste cofres o qué onda? No agarraste No, no agarré nada Pero ¿Estás re loco o qué onda? A ver Toma, toma, toma Una pechera No, no, que te vienen por acá ¡Correr! ¡A correr! ¡Correr! No, es que se me lagué a mí Se me lagué un poco a mí Pero no un poco ¿Te muriste? No, no, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá Vamos a salvar el quesillo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya te vi, ya te vi ¿Qué haces allá? ¿What the fuck? ¿Eres mugre flash o qué onda? Voy a ir a por ti Vamos, vamos, vamos No, no te caigas Aquí está Míralo, es que ni siquiera La armadura tienes Toma Y esto me pongo yo A ver, gracias, gracias Cuidado que vienen, eh Cuidado que vienen, Cubo ¡No! Espérate, espérate Ahí te salvo, ahí te salvo ¡No! No lo mates, no lo mates No te atrevas a matar A mi quesillo, compañero ¡Gi, gui, cubo! No, te atrevas a matarlo Por ti ya tú eres el El pro Es que ya me puse las pilas, compañero Ya me puse las pilas Oye, oye Te di unos pantalones Póntelos Sí, 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 voy, voy, voy Ahí andas Es que por algo No me las quiero poner Ya, ya, ya Ya me voy mejor, Cubito Ya me voy Eso es una noche, compañero Porque acá creo que todavía No agarraron todos los cofres ¿De Cuba? No, neta A ver, vamos a ver Vamos a ver si es cierto Que no agarraron todos los cofres Vamos a ver ¡No! ¿Dónde? ¿Cómo se me creció? Se te... ¿Neta? A ver, a ver Espérate, espérate Que lo voy a ganar por ti Espérate A lo mejor y no A lo mejor A lo mejor A lo mejor y no Espérate, espérate Tengo un corazón ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! Es que no tengo vida No tengo ¡Huye, huye, huye! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá, crack! ¡Hazte para allá! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Viene otro! ¡No! ¡No las fuerzas desde afuera, eh! Pues me mataron Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Si quieres más videos de este estilo Puedes dejar tu comentario Este era un video que estaban esperando mucho Aquí con el Con el señor Super Quecillo Y pues nada Trato de De hacer lo que ustedes me pidan ¿Sabes? Aquí como que el quecillo Quecillo quiso grabar conmigo Como fue muy pedido, pues Como fue muy pedido, pues Dijimos Oye, Cubo ¿Qué pasa, compañero? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos un video juntos? Vale, vale Vale Exacto, compañeros Que por cierto Este Como dice Cubo Si vemos que hay Bastante apoyo en su videito Pues vamos a grabar Más videos así seguido Y pues Como que un poquito más distintos Así es que pues A darle like, papus Y ustedes ya saben Exactamente, compañeros Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja Tu Comentario Y pues nada Yo soy Cubo El Esquesillo Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego Subtitulado por Jnkoil